Es 12 de esta cuarta carrera, la carrera de la LottoTurf, 1.250.000 euros. Y les presentamos a los aspirantes al triunfo, Captain Bloober, número 1, Articol favorito, con el número 2, Iris Mitz con el 3, Lissian and Nymph, número 4, Don Andrés, segundo favorito, con el número 5, Boreas, Rumor con el 6, Cobelo con el 7, Delirada Mantilla, 8, El Lolo con el 9, Barbecho, número 10, Supernena, número 11 y perfectamente Mantilla, 12. Ahí tenemos a los jockeys, Iván López, veíamos antes a Marino Gómez, Jorge Moisés, Francisco Rodríguez, simpático, saludando al público, Álvaro Gómez, Jorge Rocajada, que montará el favorito al número 2, Ártico, saludando. Y siempre sonriente, Lucía Gira, a ver qué gusto da, siempre ve a Lucía, que es un sol. Bueno, ahí tenemos ya a los primeros participantes que van entrando en los cajones. Ahora entra Boreas, el número 6. La bandera azul, que ya está arriba. Los participantes que van entrando. Mandela azul arriba, participantes a las órdenes del juego de salida. Ahí tenemos a Don Andrés con la monta del jockeys checo, Backlash, ya en la check. Un caballo de 4 años, que figura entre los favoritos, a pesar de que nunca, hasta ahora es no ganador, no ha ganado. Es un caballo de que tiene mucho físico, muy fuerte, pero también es muy sudado. Vemos hoy muy sudado en el cuello, esa espuma blanca. Pero luego, si saca la potencia que tiene, es para ganar. No suele gustar, cuando un caballo está muy sudado antes de las carreras, no suele ser muy buena señal, pero... Este es el número 12 de, perfectamente, Jorge Moisés Sánchez Cuevas, el aprendiz, que montará a la yegua de la Guadrajolán. También será el participante que menos peso va a llevar. Esta carrera es modalidad de Handicap y según el valor otorgado oficialmente, se refleja luego en diferencia de peso. Bueno, pues en el caso de perfectamente, llevará 49, que va a ser el que menos peso porte de toda la carrera. Mientras que el caballo que más peso va a aportar será el número 1 de Captain Bloober, 62. Una diferencia de 13 kilos en la escala de pesos. Y este es Iván López con el Lolo, un caballo que logró su única victoria el pasado febrero, tras 45 carreras. Ya cuando a todo el mundo le dábamos por imposible que ganase, después de haber corrido 45 veces y cuando nadie se lo esperaba ganó. Mira a ver si nos va a dar otra sorpresa y gana la segunda. No tiene fácil. Bueno, continúa el retraso de la carrera. Bueno, desde luego, no hay mucho que agradecer a la organización del hipódromo de mijas. Tenemos todos los participantes dando vueltas y ya se acumula un retraso de casi un cuarto de hora. Y este es Don Andrés, el número 5, ojo, uno de los favoritos. Cotiza ahora a 8,40. Bueno, bueno, está alto. El principal candidato veíamos que es el número 2 de Ártico, con un dividendo de 2,7. Ahí tenemos a Don Andrés. Ese número 5 cotiza a 8,7 su victoria, pero el principal candidato... Ahí los tenemos ahora. Los favoritos, dividendos, Ártico, el número 2, cotiza a 2,90. Cobelo, mantilla a 7, a 4,80. Números 2 y 7, Ártico y Cobelo, favoritos para conseguir la victoria en esta cuarta carrera que en breve va a dar comienzo. Pero recordemos siempre la carrera de la Lotto Tour, que reparte un bote esta semana de 1.250.000 euros. 1.250.000 euros. Y a pie, buscando caballo, tenemos a Santi Martín, que busca ese número 4 de Lissian and Kniff. No figura entre los favoritos, pero, ojo, puede ser sorpresa, que no es malo. Y vemos como las banderas, el fuerte viento, que ha hecho presencia hoy aquí en el hipódromo de la Costa del Sol en Mijas. Día soleado, sí, pero muy ventoso. Y hay caballos que sí les condicionan, que se asustan. Ahí tenemos a los espectadores, siguiéndolo a través de sus prismáticos todo de detalle. Falta aún pueden entrar 4 caballos. Y ahí tenemos... Ahí tenemos a Don Andrés. Es el número 5, Don Andrés. ¿A cuánto pagaría Don Andrés? Pues ahora mismo a 8,5. A 8,5 paga la victoria de Don Andrés. Eso sí, la Autoturf a 1.250.000 euros. Mucho público, como ven, en este hipódromo de la Costa del Sol, como siempre, no falla. Mijas no falla. Siempre hay mucho público. Ahí tenemos la imagen, la panorámica. Y detrás, el pueblo de Mijas. Detrás, el pueblo. La montaña. Y bueno, nos quedan dos por entrar. Ya va a entrar Don Andrés. Y luego nos quedaría únicamente ese número 1 de Cap Time Blooper. Los participantes de esta cuarta carrera, que ya están todos dentro. Falta uno. Falta ese número 1 de Cap Time Blooper. En cuanto entre, se va a dar la salida a la cuarta carrera. Estamos en directo en el hipódromo de la Costa del Sol. Estamos en Mijas, en Málaga. Y repartimos con esta carrera 1.250.000 euros. Se retiran los operarios. Se da la salida a la cuarta carrera. Al premio Oles por 1.600 metros. 12 participantes. Y toma la punta al número 1. El número 1 de Cap Time Blooper. En la primera posición. Segundo vemos al número 7 de Cobelo. Quiere coger la estela junto a él. Vemos también al número 12 de Perfectamente. Primera posición para el número 1 de Cap Time Blooper. En segundo lugar vemos al número 12 de Perfectamente. En tercera posición el número 7 de Cobelo. Más abierto a la de Amarillo. Vemos el número 4 de Lissan and Nymph. Por el interior de Fucsia el número 5 de Don Andrés. Continúa en punta marcando al ritmo el paso de la carrera. Es el número 1 de Cap Time Blooper. Primero Cap Time Blooper. En segunda posición el número 12 de Perfectamente. Cap Time Blooper. Entra en el giro en el Curbón. A la mitad del Curbón. Perfectamente. Cris Puta en la primera posición. Que se va perfectamente. Quiere pegar el tirón junto a él. Ahora viene rematando también Don Andrés. Lo hace por fuera con la chaquetilla verde. El número 7 de Cobelo. Primera posición. Ahora de Fucsia. El número 5. Don Andrés. Primero Don Andrés. Segunda posición. Ahora para Perfectamente. Se queda ya el número 1 de Cap Time Blooper. Primero es Don Andrés. Primera posición para Don Andrés. En segundo lugar. Perfectamente por fuera Cobelo. Va a ganar Don Andrés. Don Andrés. Gana. El número 5 Don Andrés. Segundo. El número 9 de Lolo. Orden provisional de llegada. Primero. El número 5 Don Andrés. Segundo. El número 9. El Lolo. Ganó Don Andrés con la monta de el jockey checo. Backlash Janacek. La preparación de Blas Rama. Le da la victoria a la chaquetilla de la cuadra Antón. La chaquetilla Fucsia. Y la cruz de San Andrés en negro. Ahí tenemos como viene galopando el ganador de Fucsia. Ahí. Muy bien. Al acecho. Cuarto. Quinto. Siempre bien colocado. Siempre cerquita de los punteros. Y en la recta final. Ahí encuentra. Qué hueco magnífico que encuentra. Entre el número 1. De Captain Blueberry. De Captain Blueberry perfectamente. Encuentra un hueco magnífico. Se cuela por él. Deja atrás a los punteros. Y solamente ese número 9 de Lolo. Le hace tímidamente oposición. Pero llegando a más de tres cuerpos. De desventaja. Ganó el número 5 de Lolo. Y en tercer lugar llegó el número 1 de Captain Blueberry. Ahí tenemos la alegría La alegría que muchas veces Se expresa con sonrisas Y sobre todo las más sinceras Y las más interiores Con lágrimas Como veíamos ahí La propietaria con lágrimas La emoción Que le pudo Y bueno nosotros Mientras decimos que Janacek Lleva ya 6 victorias También está siendo un muy buen año Para este Jockey Checo Para Janacek Pero sobre todo Que hay que llevar ese número 5 De Don Andrés Para la Lotto Tour Quien lleve el número 5 Puede ganar hoy 1.250.000 euros Ahí tenemos la repetición Segundo llega el 9 del Lolo Tercero es el número 1 De Cluster Mover Y en cuarto lugar Llegó el número 7 de Covelo Bueno bueno Pero va a pagar bien Mira paga Exactamente A 8.5 8.50 Para el ganador De Don Andrés Pagó bien Pagó bien Últimos metros Resta final Como se puso en primera posición Que buena curva Que buen Enbro que estuvo finalmente Ahí con la recta Cuando se coló Entre los dos primeros Y se lanzó Y se lanzó por la victoria Y la verdad que se ha marcado Una recta En solitario Ahí tenemos las caricias El afecto Y ya está Los abrazos Y las lágrimas Ahí llega el ganador El ganador Yanachek A lomos de ese número 5 De Don Andrés El caballo De la cuadra Antón Preparación Del entrenador Blas Rama Y ya va llegando En ese pasillo Que se le hace siempre El ganador Hacia el recinto De ganadores Mientras Le damos El orden provisional De llegada De esta cuarta carrera Ganó Don Andrés Número 5 La monta De Backlash Yanachek Segundo Fue el Lolo Número 9 Con Iván López Y en tercer lugar Llegó Captain Blooper Número 1 Con Francisco Alvarado Y la cuarta plaza Para Cobelo Mantilla 7 Y la monta De